Ya que tengo su atención Les quiero pedir que por favor Vayan a mi última publicación de Instagram Yo siempre les dejo el link de mi Instagram Aquí en la descripción del video Y también lo voy a dejar aquí Mi Instagram Arlene Almonte Raya Al Piso Para que vayan y le den like a mis fotos Que me tiré mi homage Con la ropa de Kimberly Loaiza Y comenten el nombre de ella O sea que le etiqueten Las veces que ustedes quieran Para que ella pueda ver mis fotos Y escriba mi nombre ahí Donde sea que ella lo vaya a escribir Y me ponga en el concurso Porque ella dijo que iba a escribir Los nombres de todas las personas Que hagan la publicación Con los outfits de ella Entonces si ella me ve Ella le escribió mi nombre Entonces ahí voy a tener yo Más probabilidades de ganar Cuando yo publique este video Ya yo voy a tener la publicación En mi Instagram Y ustedes Mi última publicación Le van a dar el like Y van a comentar Kimberly Loaiza Déjame ver como El Instagram de ella Yo lo voy a poner ahí El Instagram de ella Kimberly.loaiza Déjame buscarlo La voy a buscar ahora Porque yo no voy a hablar mentira Bebé Entonces ella se llama En Instagram Como quiera yo lo voy a dejar ahí En mi publicación El Instagram de ella Para que lo comenten Ella se llama Kimberly.loaiza Para que lo comenten ahí Las veces que ustedes quieran Para que ella me pueda ver La cuenta original de ella Tiene 24 millones de seguidores Para que no se equivoquen Kimberly.loaiza Ya ustedes saben Por favor Por favor Por favor Háganme ese favorcito Y nada Ahora sí Vamos con el día Número 7 De diciembre El vlog más Número 7 Hola bracheros ¿Cómo están? Hermana En este día Amanecimos súper etropeado Con esa caminata Que vimos En el mall Aquí amanecimos Diana y yo Haciendo tareas Ella se está comiendo Su apina Y todos Todos amanecimos Etropeado Yo realmente No sé si fue la mascarilla O que aquí en Nueva York Se camina Sin duda te cuento Aquí estoy yo Mi amor Eso fue lo que yo desayuné Digo Mira ven Hasta ahí no yo Bracheros Llegaron Los cojines Míralo ahí No lo voy a enseñar Entero Porque tenemos que hacer un video Decorando Esos son unos adelantales Los santa claus Míralo aquí abierto Que ya Diana lo estrenó Yo quiero saber Pa' qué esto Los adelantales Claro Oye Ustedes lo van a hacer Con nosotros Entonces No Hoy tenemos que salir A renovar El pasaporte De Doña Diana Y hoy está Súper frío También Me voy a hacer Mis huevos Ahora Porque voy a Almorzar Este pedazo De batata Mami estaba haciendo Sus huevos Ahora voy a hacer Los míos Nosotros No usamos aceite Para nada Usamos esto Que es un spray Para cocinar Música Cuando la gente Come helado Señor Se le entra La música Por dentro Así que bailando Que te vean Como te pones Cuando come helado Aprovechamos Que ya Diana Terminó Su clase De hoy Y vamos A una cita Que tenemos Tenemos que renovar El pasaporte De esta niña Que está aquí De donde saben Vamos para allá A renovar El pasaporte Pensábamos Irnos caminando Pero hace como Frío Pagena así Y hace brisa Pero si nos vamos Por el lado Donde da el sol Como estamos ahora Lo podemos hacer Y que pase Un chín de ejercicio Y se saben Como pasamos Tanto tiempo Sentados en la casa Y hay que mover El escaleto Los músculos Porque el escaleto No es Claro Cosas Pero es más importante Mover los músculos Y los huesos También Ah bueno Posita De todo eso Cosa más Para aquí va La mami La mamá De los pollitos La mamá De los pollitos Y aquí va La pollita Del medio Y ahí va La pollita De último La pollita Menor Y la pollita Mayor Se quedó En la casa Está trabajando La pollita Mayor Hubo alguien Verdea Que preguntó Que Que dijo No que preguntó Que mi hermana Mayor No sale tanto En los videos Y si es porque Ella trabaja Hasta las 5 De la tarde Y como nosotros Hacemos todo Antes de las 5 Entonces la vienen A ver A la hora Del café Nosotros Hacemos la vaga Nosotros Estamos trabajando También Pero no tan Estricto Como ella Trabajando Con Diana Tú no eres vaga Diana Ya está de ayer Muévelo Diana Muévelo 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 Diana Como que usted Muévelo Esa es la Queremos ver si compramos La pijama Para ponernos El día que se abren Los regalos El 25 de diciembre En la mañana Mira un pantalón De esos De navita Sí Pero no es navideña Pero vamos a ver Primero Está a 7 Y la blusa Estamos en el Family Dollar Tú no quieres esto Tú no la quieres ¿Y qué es lo que tú quieres? Una de navidad La pijama de la otra ¿De cuándo? De la otra navidad Ah bueno Ella quiere que sea Navideña navideña Tenemos que ir a esa cita Y nos paramos aquí Vamos a ver Ay padre Pero yo estoy roja No pero vamos a ver Si ya Nos pongo a pie Como quieras El sol Un punto Ya yo estoy sudando Está trabajando El ejercicio Sí porque yo estoy Calentándome ¿Está calentándome? Sí Entramos al Dollar Tree Y ahora No podemos hacerlo de Diana Ah miren Ya quitaron las flores De este lado O la pusieron más para allá Vamos a ver Si la encontramos Miren otras botas Ah pero mira Esas más Esas son las más bonitas Esas botas Pero las que compramos Estaban a peso ¿Por aquí? Pues aquí ¿Por aquí que las compras? Pero esas están más bonitas Solo son las que están allá adelante Parece Aquellas flores No hay más Y no me gustan las que están allá Miren Cuando uno viene buscando la cosa Ahí sí están ellas Miren Esos son los algodones Los algodones Que yo les estaba diciendo Pero míralo Traen más Que los mismos que yo compré Y son a un dollar Pero los otros son más buenos Miren Ya volvieron a poner comida En el Dollar Tree Ya pusieron comida Galletas Pirulines Miren Todas esas solas Están marítimas Miren Una papita de aguacate Guacamole Oh shit Mucha comida Puro pasillo De luchería Soda Bebida Energizando Agua La nevera también Está llena Y que ustedes hacen Miren Hay más comida aquí Esa es la sal rosada Sí Esa es la sal rosada Que usamos Pero esa tú vas a tener que romperla Porque está tan como Como más entera Sí Pero está bien Yo no llego Hace falta un papel a la comida Eh No sé Miren Mermelada Mermelada Ajá Ajá Cereal de pasas No sé No sé Papel de party Va a ser pizza Ajá Hace una pizza flaca Ahí Una pizza flaca ¿Cuánto sodio tiene eso? Uy Todo Y siendo tan flaca Sodio 80 Y un gramo de azúcar Ah pues esto está bien No está muy Mal Siempre nos llevamos las toallitas Cogimos esto para florero Para que pegue con todo Todo lo que vamos a poner Porque allá el que tenemos es de Otoño Ahí está Es de otoño Ya tenemos uno allá No Con una calabaza ¿Qué tú quieres? ¿Eh? Cuatro 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 Vamos a mirar el tape que compramos la mesa Que pega de los dos lados Aquí a un dólar Mira las bandejitas Los rolos de pintor Para pintarlos Mira Una alcancía Oh Una alcancía Oh mire es dura Una alcancía Una alcancía ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es eso? Alfombra para el baño ¿Al baño ese? Sí Y esta para adelante de la puerta ¿No? Well come Hay que comprar eso Sí Cogelo Cogelo ahí Diana Cogelo ahí Cuál es que se va a bajar de la tres Diana Se sacrifica Y un rolo de eso De ese de que está al frente tuyo Tú puedes hacer el pavo Y la bandeja Y la bandeja ¿Verdad? Esa Está cogida ahí Sí Pero ¿Y qué es eso? ¿Y pesa? Es de antes Ay padre Y otro lo sigue Mira eso Un dólar Señora En otro lado La cosa entera ¿Cuánto? ¿Siete pesos? Diez ¿Diez? Con esto Y esto Todo esto Con una cosa Así Una brocha Una brocha ¿No hay brocha aquí? Hablando de brocha Brochas Sí Están aquí Yo creo que En este pasillo Aquí está el tape Tape Mira esto Para Pero de pinta Las que yo veo Son estas Esas Esas Esa Esa Diana Esa 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 Yo creo Y los tapes Para poner Para qué es el tape Para ponerlo Para ponerlo en la orilla Oh Son de esos De Este Yo había de los azules Yo creo Allá Pero esos son de los que tienen mucha pena No son de los de pintura No, no es Pero este está bien Porque Esa Vamos a ver si compramos esto Vamos a ver si compramos esto Vamos a entrar aquí A ver si encontramos la pijama Al porro Linton A ver si encontramos la pijama De donas Está bonita Me enseña la que pudiera ser la de Diana De Santa Claus Pero si no hay para nosotras No la vamos a comprar Porque Queremos estar todas iguales Es una navideña Está bonita Pero no No es navideña Esa Habían de esta Pero no lo suficiente Vamos a hacer cuatro Santa Clara Mira esta Oh, mira De la tie-dye Me gusta esta Sí, está bonita ¿Y esta cuesta 16 ¿Y esta cuesta 16 Entera? 16 Entera Está bonita Está como desahogadita En la parte de los brasileños Sí, está genial Esta cuesta 16 ¿Tú navideña? ¿Tú navideña? ¿Tú navideña? No, no, no Ay, padre Es cerrada Es cerrada Es cerrada ¿Ecerrada? Sí Vamos abajo Para ver Ven acá Aquí abajo Fue que ya dijo Que era para nosotras Claro Aquí Tenemos que buscarla Porque es para abajo Bueno Nos vamos de aquí Porque no encontramos No encontramos Así Cuatro iguales Para nosotras Mami dice Que hay muchas muñecas Que no vamos de aquí Miren Miren la razón ¿Qué tú dijiste? ¿Que tú no quieres eso? ¿Tú dijiste? Que yo dije Que tú dijiste Que no vamos Porque Hay muchas muñecas Ella dice Que yo no quiero eso Oh Ella no quiere muñecas Sí No, ella es lo que quiere La princesa Ajá Todas las que vienen Juntas En un paquete Toda la princesa Ajá Miren Entramos a la tienda Y encontramos flores Sí Pero no son esas Son de esas grandes Que se pueden abrir Ajá Pero no son escuros Eso tiene cosas Y me gusta esto No te gusto No Ninguna Ay Dios Doradas no las queremos Porque yo era Arbolito entero Dorado Un nueve Pero ahora Todavía tú no cumples nueve Pero papá Yo cumplí nueve Ah Que Diana va a cumplir nueve Vámonos No encontramos pijama Aquí de navidad Una blanca Necesitamos Una blanca Ah Míralo aquí Esa es Es blanco Pero dos cremas Bueno Solo los pantalones Miren Aquí Solamente los pantalones Miren que bonito También Vamos a devolvernos Ay no Nosotros Vimos buscando Los económicos Ah Cómo están Las blusas No sé Aquí Molde A 30 Molde Vamos 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 a ver Cómo están Completas Yo Mi abogio Nada más Es así Ah Pero es Tú usando Oh Mira Mico No tienen Ya Antes ponían Un pasillo entero De pijama Pero ya No Venimos tarde No hay Tiquiti 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 No hay Vámonos Vámonos Pero Vámonos Cómo que no Ya yo vi allí Que los pantalones Están aquí Mira el Mico Ahí Pero no es así Mico No tiene los bolsillos Así Ni los brazos Tampoco Más o menos así Pero no ¿Qué tú crees Diana? ¿Qué tú crees? De la pijama No No sabe Están a 20 Pero nada más Pantalón Esa tampoco El que la de allí Las dos Deberían ser 20 dólares La de arriba Y la de abajo Y el pantalón Entonces la corta Están a 9 dólares Uno no quiere Que se corte Y por favor Mantente a 6 pies De distancia De los demás Clientes Y miembros De nuestro equipo En otras palabras Los abrazos Van a tener que ser virtuales Podríamos comprar De estos pantalones De los que se encogen Cuando tú los lavas Pero no son ninguno De navidad Este Que edicó un copo de nieve Pero está ese solo ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedo comprar ese? ¿Podría ser ese? A mí me gustan Mira ese rojo ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo es ese? ¿Qué es? ¿Y es un pantalón? ¿Es un pantalón? Sí Pero mira Eso no me queda Corto de abajo Tú entramos Nariná Pero es que esas son Un tarro Tienen que ser Como individuales ¿Qué parte es eso? Tenemos flores así Pero que estén individuales Y esas no están individuales Sí, mira Están bonitas así Están bonitas así Están individuales Mucha decoración de navidad Sí Ya como están No sé, no dice el 13 No dice Uh, es un ronde Ya por qué Tienen que poner Mira la bola ahí Mira Con una de esas A 8 dólares La crema así Media grandecisa Llévatela Porque me necesitamos Y yo tengo sed Ya casi la hora del café Déjame ver este Santa A probar aquí Sí, mira qué bonito Seguindo a ver La nariz ¿Te acuerdas Que los vimos El año pasado? No había pasado Uh, mira esto Mira cómo está Muñeco de nieve Tiene el cosa Pero no dice el precio No dice el precio Eso es para Para darte el tablazo Allí en la caja Ah, no tienen canciones aquí Eso es como para Se puede poner una puerta En el llave Bueno, se nos hizo de noche En la calle Miren aquí Llegamos las colas Pero se nos hizo de noche No tiene plusas No tiene que ser No hay que ser No hay que ser En la calle Time! ¡Hey! Compramos este bolas para ponerselas al árbol. Aunque aquí había cuatro bolas. ¿Quieres desinfectar? ¿Cuál? ¿Cuántos entre ellos? 13. ¿Qué más compramos? ¿Dónde está lo que compramos ahora en esta que estábamos aquí? Compramos las flores por lo que vamos a rellenar el arbolito. Las flores por lo que vamos a rellenar el arbolito. Pero hay que cortar para meterlo así. Se doblan. Se doblan. Se doblan. Hay que desinfetar. Echarle alcohol. Echarle alcohol. Echarle alcohol. Echarle alcohol. Esto lo pidió Rachel. No fui yo. Ah, pues ustedes no van a comer. Ya que están ahí. Hay que comer ese huevo. Palabra del café. Palabra del café ahora. Para el junte ya. Para el junte de las cinco. El junte de las cinco con el café. Son casi las cinco y ya las tiene que aceptar ya. Casi, ¿no? Son las cinco ya. Son las cinco ya. Ah, sí. Vamos con el café. Esto lo cogió mami. Este bagel con una... Esto de pan. Bagel de pasas. Así que ya le gustan las cosas decoradas. Por eso compraron ese arbolito. Sí. Que vino con todo. Ay, a veces están quejando. Yo no fui. Fuiste tú que lo compraste. Pero ustedes fue que dijeron. Yo no. Yo no andaba. Ella fue que vio eso. Vamos a comprar este. Que nada más hay que abrirlo allá y ya. Y todo lo que ella compre así. El pan. Entonces, lo que compramos en el Dollar Tree. Ella no ha visto eso. Se lo enseñó. ¿Es verdad? Sí. Ah. Sí, ella estaba hablando. Mira ahí. Ella estaba así. Ah, pues ella lo vio. Chocolate. No, vamos a beber café primero. Compramos esto para decoración de navidad de la cocina. No, vamos a beber café primero. No, vamos a beber café que yo tomo agua. Prétame, Ramírez. Opa! Cuatro acá, tú,rays. Tuvaka, 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 tuvaka. A Whisperado. Gajajaja. Entonces. Una esa es la amo COVID. Mami compró un aluminio. Papel de aluminio. Dos rollo's para pintar. Esta cosa. Esto, que es donde se pone la pintura Echarle alcohol Y brochas Hemos terminado el de la artrita A la mujer metió en la cantina Compramos la cantina y adentro Ella metió una bola de bañarse de Diana Que ella siempre compra eso Una pila AA que para un adorno que tenemos de Navidad Que necesita esa pila Tape Esta en otra servilleta Compramos esto Que para dar olor en el baño Para dejarlo ahí en el baño Para que vea Mi stolín, digo fabuloso Gracias Ok Que más Dos toallas de papel Un algodón desmaquillante Un jarro de florero Aca pegue porque hay una de atrima Sal rosada Y yo no sé cómo me gusta esto porque esto entero Y un disparate de Diana Ah pues ya Se acabó el unboxing Gracias Dime Diana A ver Faltan como dos minutos para las seis Y tenemos una hora para terminar la tarea de Diana O sea, duramos demasiado En la calle Ahora vamos a hacer la tarea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video